hola a todos qué bueno que están con nosotros los saludo con cariño desde la gran babel de hierro nueva york gracias por acompañarme en esta nueva entrega de dejémonos de vaina quiero comenzar el programa de hoy agradeciendo a los centenares de amigos que me han estado escribiendo y escribiendo al departamento de prensa para felicitar esta iniciativa rápida de noticias gracias la idea aquí es andar rápido con las noticias de los días que han pasado y del día donde estamos exponiendo el programa y que usted nos acompañe compartiendo esta entrega con sus amistades primos hermanos sobrino papá mamá tíos a todo el que usted le puede enviar esta entrega que son unos picaditos de los problemas políticos que van afectando a todos nuestros países pero sobre todo a la república dominicana que donde mayormente está el enfoque hoy quiero no muy común en mí felicitar al presidente danilo medina al inicio de este dejémonos de vaina por la decisión que tomó de otorgar una pensión especial del estado a la viuda del recién finado cantautor dominicano víctor víctor quien falleció a mediados de junio tras ser afectado por la pandemia que sacuda a todo el planeta mediante el decreto 2 69 20 el poder ejecutivo autorizó el beneficio de la jubilación y asignó una pensión especial a sobeida ferreras por un monto de 96 mil pesos mensuales no es gran cosa como está el mundo pero algo es algo y víctor todos lo sabemos hizo un trabajo encomiable en favor del arte y la cultura dominicana gracias señor presidente medina se anotó una entre los tantos errores cometidos en las últimas horas de todas formas lo importante es el legado de víctor se extienda hasta su esposa y sus descendientes más cercanos es una muy buena medida que felicitamos porque realmente él se lo ganó otro asunto que quiero tocar con ustedes hoy es un demonio oculto que aparece de la noche a la mañana en los medios de comunicación aunque tiene muchos años gravitando y haciendo maldad un falso profeta y un falso pastor me refiero a euri cabral euri cabral se sale ahora con la fabulosa idea maquiavélica de querer presionar al gobierno de luisa binader cuando le dice nuevo gobierno de cancelaciones masivas y en ese artículo que escriben los periódicos dominicanos dice el gobierno que asume la conducción del estado dominicano el próximo 16 de agosto debe ser muy cuidadoso en cuanto a los servidores que están en la nómina pública el presidente electo luis abinader dice euri cabral debe ser muy cauto al tomar alguna decisión que pueda conllevar una cancelación masiva de empleados de la administración pública agua en pendejo tú crees que tú no vas a ser investigado también igual que el otro naturalmente escobita nueva y tú lo sabes muy bien euri cabral barre bien no le esté poniendo zancadillas al gobierno porque la investigación tuya tiene que venir de la a a la z para que tú dé cuenta de cómo te hiciste tan millonarios rápidamente siendo un pobre diablo descabizado y lombrizoso no le ponga trabas porque no es verdad que aunque luis abinader quiera detener las cosas el pueblo está muy pero muy pendiente de lo que este gobierno va a hacer y sobre todo con la cantidad de botellas y de millonarios al vapor como tú que se aprovecharon de un carnet de prensa para hacerle daño a nuestra patria si hay una persona en el capítulo prensa investigar en primera línea estás tú y tu consorte martín esposo lo sabe muy bien euri no te vista que no vas además el tipo de biblia que tú predica es satánico campeón aterriza loco aterriza que te llegó tu carnaval así es que apunta para otro lado no andamos bien con la información de la pandemia en dominicana eso no es un secreto para nadie todos sabemos que el ministerio de salud pública de la república dominicana reportó hace unos días mil 766 nuevos contagios de él de la pandemia esta y 10 muertes por lo cual el total de infectados en el país este 71 mil 415 y el de fallecidos mil 170 en total hay trescientos veinticinco pacientes en unidades de cuidados intensivos usi 43 mil 43 puntos 69 por ciento de ellos en centros de santo domingo y el 26 puntos 46 por ciento en santiago más un 13 puntos 23 por ciento en la provincia de duarte asimismo y lo sabe el ministerio de salud 5 mil 871 de los infectados están en aislamiento hospitalario y 28 mil 865 en aislamiento domiciliario según un boletín del ministerio de salud pública lo que a mí no me cabe en la cabeza aquí hay que dejarse de vaina y decírselo al presidente y decírselo al ministerio de salud y decírselo a la comisión de salud que ha integrado a luisa binader dónde está el jodio dinero que se cogió prestado dónde está eso fue en estos días millones de pesos para el cobi más ayuda que llegaron de otros puntos del mundo dónde fue a parar ese jodido dinero entonces eso no me vengan con cuentos de que que hay problemas que que si hay que tomar otras decisiones no 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 que aparezca la plata y debe ser lo primero que luisa binader debe enfrentar seguido entre darle órdenes al departamento de salud pública para que busque la plata que esta gente han escondido y que estaba destinada a resolver un problema prioritario que está viviendo el país y más ahora con el jodido ciclón este que pasó y saías que con todo ese lobo y toda esa vaina que han pasado nos está echando la naturaleza una vaina sobre la vaina que nos deja danilo merina también y su partido de la liberación dominicana así que vamos a ponernos las pilas bien que se acercan las horas el presidente desesperado el nuevo presidente luis abinader con un una estructura que va a ser ha creado un gabinete multicolor algo abinader es así como vemos que el presidente electo luis abinader anunció que víctor viz o no será el ministro de industria y comercio mayra jiménez de la mujer y francisco camacho ocupará el ministerio de deportes a partir del próximo 16 de agosto ahora eso sí presidente abinader dejémonos de vaina lo que usted está buscando son muchachitos como de cueñito para los pálidos trata de mezclar y darle un poquito más importancia a los jóvenes que también están esperando su oportunidad gente muy talentosa que tiene el país pero aparte de lo que le he mencionado en ese gabinete también estarán el ministro de salud pública asistencia social plutarco áreas david collado va al ministerio de turismo el asesor del presidente en materia de turismo josé santo en interior y policía josé chubás que se ya que no lo jalan otra vez el asunto este de odebrecht que seguro lo van a levantar el ministerio de administración pública ahí se le dio a darío castillo lugo el ministerio de obra pública y comunicaciones a del igne ascensión burgos el ministerio de trabajo luis miguel de camps el hijo de actuar el ministerio de la juventud a kimberley taveras el ministerio de defensa al mayor general carlos luciano díaz morfa lo sacan de la espalda del de hipólito mejía y lo ponen ahí pero hay un requemorcito ahí cuidado a vinader cuidado que los guardias no le gusta que les jueguen cucaramácara así que atención a esa parte en el ministerio de economía y planificación estará miguel se hará hapton en el ministerio de educación que ya ustedes lo saben roberto fulcar que hizo un trabajo encomiable en favor del triunfo de su partido en el ministerio de energía y minas antonio almonte toñito ministro de hacienda jochi vicente ministerio de la presidencia leandro macarrulla ministerio de relaciones exteriores roberto álvarez y en el administrativo josé ignacio paliza ojalá que paliza entienda la clase que le han asignado y no se ponga a dar tripa de pollo y le crezca mala cabeza dejémonos de vaina presidente abinader todos esos nombramientos están bien pero hay gente que falta la gente está esperando su procurador la gente está esperando su fiscal independiente y usted como que está medio barajando la vaina como que no se entiende esa cosa póngase póngase las pilas presidente póngase las pilas bien cierro esta parte ya de hoy de dejémonos de vaina llamando la atención a el canal de televisión univisión 41 de nueva york y de hecho llamando también la atención a la cadena en función del servicio nacional de televisión que le da a los estados unidos no se concibe que el canal 41 de una manera extraña todas las noticias que tienen que ver con latinoamérica en nueva york la centra en el alto manhattan cuando aquí en nueva york hay comunidades brooklyn queens el bronze que tienen gente de todos los países de américa latina son 28 países porque todo centra en base al alto manhattan y los periodistas que mandan ahí son dominicanos y los periodistas dominicanos la mayoría les gusta mucho la plata no estoy diciendo con esto que los muchachos de univisión estén cogiendo de la plata de los funcionarios electos que son los más dichosos a la hora de que le manden la cámara ahí o es que le es más fácil cruzar el puente jorge washington bridge que ir a queens a entrevistar a francisco moya a entrevistar a irán monserrate a entrevistar a nieves o ir a al brooklyn al bronze óigame de la participación a todos son 28 países y los únicos líderes latinos no son adriano y danis y ese grupo de farfulleros políticos que tenemos ahí arriba llamó la atención al departamento de prensa de univisión 41 y a la cadena nacional de univisión lo que se está haciendo nueva york no se ajusta a una a un compartimiento informativo igualitario los ecuatorianos tienen buenos líderes los mexicanos tienen buenos líderes los puertorriqueños tienen buenos líderes los salvadoreños tienen buenos líderes hay gente de todos los países que están haciendo un trabajo no hagan los periodistas de univisión 41 nueva york lo mismo que están haciendo los periodistas del consulado dominicano que solamente hacen noticias del consul porque le paga no quiero yo pensar que la amiga ceballos y los demás compañeros de origen dominicano tienen la misma enfermedad y el mismo síndrome putrefacto que afecta a los llamados periodistas dominicanos que no son más que por dioseros sin sacos con esta vaina vamos a darle a cada quien lo que le corresponde y así no evitamos problema univisión no es de los dominicanos del alto manhattan es un patrimonio de nueva york aunque cobren por hacer 15 minutos de noticias gracias un abrazo a todos los espero en mi próxima entrega no se olviden de darle a la campanita de suscribirse y de compartir dejémonos de vaina hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita